Mira aquí, voy a mirar algo que voy a compartir con la comunidad Una noticia positiva o una crítica con su Todo el material que se escrí promete con una obra pública y nada que haya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Raspa y gana! ¡Epiá aquí con Gold Rush! ¡Loto en Lotería de Aruba! ¡Introduciendo el nuevo de Raspa y Gana! ¡Papro me viá! ¡Punto 266,000 florín! ¡Loto en Lotería de Aruba! ¡Introduce un sal adicional de Cumpraloto! ¡Online! ¡Por bicelular! ¡Loto en Lotería de Aruba! ¡Suscríbete al canal! ¡Loto en Lotería de Aruba! ¡Suscríbete al canal! 3 premios de catoche suerte 3 premios de vida 5 siguiente volito de 3 y el ultimo de vida 9 5 8 3 9 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 3 2 1 4 3 5 4 3 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11 12 12 12 15 15 15 15 12 13 14 15 15 15 16 15 15 20 20 20 lo esperamos en hoy con 59 mil para suerte en el turno de casa número 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3